Bueno, voy a empezar por el final avisándoles algo. A ver, ¿qué es el aviso? Años Ringo Starr, el baterista de los Beatles. ¿Sí? Sí. Así que al final, después que yo les cuente la historia que les traje para hoy, vamos a pasar un temita de él. ¿Sí? Dale. O para festejar el cumpleaños. Métale. Muy bien, entonces la cultura del palazo empieza con la nota. ¿Qué te parece? Buenísimo. Bien, hoy les vamos a contar un pequeño capítulo en la vida de ese excepcional pintor austríaco llamado Oskar Kokoschka. Kokoschka. Kokoschka, que vivió entre los años 1886 y 1980. Se cuenta que este gran pintor, que también fue poeta, era una persona con carácter bastante complicado. Esto parece haber sucedido en un periodo de su vida calificada como de locura temporal. Esto que les voy a contar, los médicos, dice la historia, ¿qué le pasó en un tránsito en su vida de locura temporal? Ahora, les cuento esta historia. Alma María Margareta Schindler, más conocida como Alma Mahler, tuvo como primer marido al gran músico, compositor y director de orquesta Gustav Mahler. Kokoschka conoció a Alma en el año 1912, cuando ésta ya era viuda, ya que Mahler había aparecido un año atrás. Eso fue en el año 1911. Cuenta la historia que a partir de ese encuentro entre el pintor y la viuda, comienza un profundo y tormentoso romance. Mirá vos. Se dice que a raíz del carácter intempestivo y violento de Kokoschka y que aparentemente Alma Mahler había comenzado un romance con Walter Gropius, Walter Gropius fue uno de los fundadores de la escuela de la Bauhaus. Justo con Walter, justo con Walter, no había un montón de tipos y te vas a meter justo con Walter. Pero Gropius, no cualquiera. Claro, encima Gropius. Señor, ya vamos a hablar un día de la escuela de la Bauhaus, me interesa ese tema también para otro momento. Buenísimo. Bueno, sigo, así no nos perdemos. Sí. Alma decide entonces dejarlo al pintor. Lo dejo. Dijo, bueno, tengo otra pareja. Oskar, a raíz de esta separación, decide incorporarse al ejército austríaco. ¿Saben dónde está la caballería? En 1914. Bueno, al regresar de su aventura en el ejército, descubre que su gran amor, Alma Mahler, se había casado y no iba a volver ya con él. Kokoska cayó entonces en lo que llamamos antes, periodo de locura temporal. Es así que cuenta la historia, que el 18 de julio de 1918, y acá viene lo sabroso de todo esto, se puso en contacto con la fabricante de muñecas llamada Hermin Moss, para pedirle que fabricara una muñeca de tamaño natural, reclutando la imagen de Alma Mahler. Guarda ahí. ¡Wow! ¡Ojito enfermo el muchacho! Guarda con esta historia. Piensen ustedes en la época de la cual estamos hablando, de principios de 1900. ¿Sí? Sigamos. La fabricante, la fabricante de muñecas, vivía lejos de la casa de Kokoska. Y la única forma para que esta mujer pudiera realizar el diseño con el mayor parecido al ex amante del tintor, eran las fotos, digamos, y las cartas que pudiera enviarle Mahler, que pudiera enviarle Kokoska, con la descripción más precisa de esta mujer. Claro. Después de varias cartas, días y vueltas, postales, donde el pintor le solicitaba a la fabricante poner especial atención a todos los rasgos y dimensiones allí explicadas. El pintor en las cartas le explicaba detalladamente a esta mina cómo era la mujer, sus rasgos, su fisionomía, su peso, su altura. Él quería una muñeca igual a lo que era Alma Mahler. Bien. Finalmente, la muñeca de tamaño natural le fue entregada al pintor el día 22 de febrero del año 1919. ¿Sí? Kokoska, mirá vos, quedó sumamente decepcionado con el trabajo realizado por esta fabricante de muñecas. ¿Qué querés, blanco? Guau, guau, pero mirá, hay una carta que él le envía a la mujer que está documentada, donde ahí él le aclara su desagrado hacia esta réplica de la mujer que le habían mandado. Pero, así y todo, el pintor se quedó con la muñeca. Epa. A la que justiza, mirá vos, mujer silenciosa. Claro. En su locura, la locura del pintor, comienza a tratarla como un ser humano, mirá vos, al punto que contrata una mujer para que la vista y se encargue del cuidado personal de esta muñeca. ¡Oh! Kokoska va con la muñeca a la ópera, la lleva a fiestas con amigos, la lleva junto a él en el carruaje tirado a caballos que había en esa época. En fin, todas las actividades que el pintor realizaba, ahí estaba la muñeca vestida como alma mala. Pero, pero, siempre hay un pero, Cierto día, cansado de esta situación, el pintor organiza una fiesta en su casa, en donde, al parecer, al parecer, aparte de una orquesta de música clásica, las bebidas alcohólicas y otras sustancias no identificadas amenizaron la fiesta. En un momento de extrema locura, el artista toma la muñeca que estaba vestida con las mejores prendas y, mirá vos, la arroja por una ventana hacia el jardín. ¡Uh! Y hoy lo meten en cana. Guarda con esto. Por la mañana, la policía llega al domicilio del pintor creyendo que allí en el jardín había una persona muerta, no se olviden, que era de las mismas tensiones que un ser humano. Entonces, lo llevan al pintor detenido. En su declaración, ante las autoridades, ya sobrio, ya desintoxicado, digamos, Kokoska les cuenta que solo era una muñeca de trapo, a la cual le había derramado una botella de vino rojo en su cabeza y que luego la había decapitado en un momento de inconsciencia y su malviedad. Mirá vos, sí fue que lo dejaron en libertad. ¿Lo dejaron en libertad? Hay tres pinturas de esta muñeca que han quedado realizadas por el pintor y que son hoy las más solicitadas por la gente que quiere ver pinturas dentro de la obra de este artista. Mirá vos. Se trata de la muñeca azul de 1919, de un autorretrato con esta muñeca del año 1920 y 1921 y un autorretrato, él en el caballete, con la muñeca al lado del año 1922. Oscar Kokoska fallece luego de una larga y turbulenta vida en su casa a orillas del lago Ginebra a la edad de 93 años. Carlito, muchísimas gracias. ¿Te querés cerrar el comentario o tenés otra historia? Vamos a cerrar entonces, recordándoles que queríamos escuchar un tema de Ringo Estal para festejar sus noventa años, ochenta, ochenta. Acá mi apuntadora me dice ochenta, no noventa. Sí, pará, acá me están también, me están comentando a nivel telepático, me están llegando comentarios que dicen ¿dónde te pueden escuchar a vos solo? Dicen, ¿en cuál es el día que estás sin mí? Te preguntan. Sin ti, querrás decir. Sí, ¿en qué otro espacio te encuentran? A mí me pueden contar, en la cultura del payaso, en la www.ntbradio.com.ar Los lunes de 20 a 21 horas y los viernes de 23 a 24 horas en la www.ntbradio.com.ar Y no estás solo. Sí, y si quieren conocer mi parte literaria y ver mis muestras de pintura, les voy a decir que hay una revista buenísima de arte que es la www.revista7artes.com. Así, con letras. 7artes.com. Ahí van a encontrar una información fantástica. Te despido y vos despedite presentando el tema. Bien, entonces, queridos amigos, Carlos Zavalli, de la cultura del payaso, se despide, por supuesto, hasta el martes próximo a las 21 horas y ahora vamos a escuchar a Ringo Starr, aquel famoso baterista de los Beatles, en Year 16. Muchas gracias y un abrazo.